1 1 2 1 2 3 2 2 3 que ha sido bien decidido, trabajando con partidos en gran autoridad y al final nos dio muchas gracias por la compacidad de Exo. Yo le gustó porque no me gustó porque no me gustó. Me gustó la compacidad de Exo. Me gustó. 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 el último partido tiene su sistema de todo bien con el equipo que lo no, el equipo ahora bien aprovechamos la circunstancia y bueno, nosotros también aprovechamos la circunstancia de todo el tiempo y creo que regresamos al final si, con menos partidos pero, con un momento activo importante y el equipo y cuando tenemos de nosotros, es un equipo creo que es la ventana que tenemos y el equipo, por ser orgulloso porque el equipo, con un gran carácter con una gran intensidad si, nunca se ven por el ciclo y la verdad, el equipo no hace esfuerzo que el equipo como que hay dos partidos comunicados el uno es el Luis y el otro es el carácter ¿cuatro de seis grupos que se han dado? si, cuantos equipos también, como el equipo rival o Atlante cuatro puntos de seis creo que en la victoria y después de los muchachos que platicaste con los jugadores en el mundo ellos se llevan cuenta aprovechaban el momento son jugadores muy capaces y son jugadores con tal talento nunca serían muy vencidos siempre que no se se adelante y trabajar con el plazo creo que fue el mérito de ellos Omar, en el medio tiempo los técnicos comprenden en el medio tiempo en el medio tiempo ¿para qué? si, siempre en el medio tiempo me siempre platicar con los muchachos siempre tratar de corregir siempre la gente que tiene un lado en el contacto, tal todos los cuerpos técnicos hemos hecho un buen equipo de trabajo y al final se ve realizado el accionado de las chivas el segundo impuesto es decir el accionado de Omar Agriera para los jugadores por hablar que tengas la posibilidad de buscar hablar de la caja de jugar bien tratar líneas de personajes en línea de subir bien lo tienes que hacer chivas es una característica muy importante no de primera edición sino que se trabaja con él en las clases básicas y yo estoy muy contento porque lo realizamos con los muchachos se presenta en el medio ambiente y en el medio ambiente entonces tengo la gracia con la gente y aquí con la java nos vemos a la gente nos encontramos en ese ya van a ser con apoyo con la religión con los jugadores con la gente y con ellos para agradar con los jugadores de la semana nosotros lo sabemos bien porque trabajamos estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en este equipo por parte sí pero se buscó en Jaret lo importante es que los que entraron los que estaban se metaban de todo se unieron bien su postura hicieron un esfuerzo físico hicieron el gasto buscaron matar el partido y hasta ganarlo por momentos creo que no han alcanzado a repetirlo en primer y todo desde que se fue un muchacho de todo el campo ¿cómo llega el equipo? mitad de semana enfrentan a Lanús en Libertadores y luego el fin de semana al Clásico al Super Clásico sabíamos de esta semana lo importante el ganar con Lanús prácticamente estamos calificados en Libertadores y es lo que representa en el Clásico más allá de los tres puntos que también son importantes es el rival del grupo los jugadores están conscientes y bueno por loco vamos a descansar recuperarnos bien con el partido de las bandas y tratar también de sacar los dos grupos de Libertadores y al lío